Bueno muchachos, ya lo tenemos por aquí, Marcianeke, Calle y Pistolas, tema que todos hemos esperado muchísimo A ver, yo os voy a ser sincero, en este tema, o yo lo he escuchado mal, o no sé, pero me pasa algo súper raro Y es que todo el mundo está esperando este tema, todo el mundo me dice que es un tremendo palo Es uno de los temas que más se ha esperado de Marcianeke, yo creo, es una puta locura, es una fumada la verdad Pero yo he escuchado el preview, no el de ahora, sino el que subió ya hace mucho tiempo Y digo, no sé, o sea, tampoco me parece el mejor tema del Marciano, la verdad A ver, igual estoy equivocado, igual ahora me pongo a escucharlo y digo, vaya locura, vaya fumada, vaya, ¿qué es esto? Bueno gente, ya lo tenemos aquí, gracias a la gente de The Valley of Kings, del Valle de los Reyes Lo tenemos ya por aquí, así que nada gente, darle like a todo en el vídeo, suscribiros Es que no pienso empezar el vídeo sin que te hayas suscrito, ni que le hayas dado like O sea, es que es una cosa tan fácil, es que yo todavía sigo sin entenderlo, la verdad Es que es bajar un momento, ping, es que te voy a dejar 5 segundos para que bajes y le des Hasta yo lo voy a hacer, dirás, ¿cómo? Si no lo tienes subido Bueno, tú, déjate llevar por mis tonterías y ya está Qué hijo de puta que soy Bueno gente, vamos a retener a esto, estoy hasta la polla de esperar, vamos para allá A darle con todo el corte Yo creo que es un tema, yo creo que sí me va a gustar mucho Me voy a quitar esto para ver mejor el videoclip Para que me veáis mejor la cara de emoción que tengo Yo creo que me va a gustar, más que porque sea un temazo, un palo Me va a gustar más bien porque va a ser muy el marciano que hemos conocido todos Conmigo fumas a loca y me lo rebota a volar Y no se embola, medio controla, cuando rebota su cola Me disfruto como la vida por... Hay que volver a escuchar esa entrada, ¿vale? Perdón Y no se embola Y no se embola Y no se embola, medio controla, cuando rebota su cola Te disfruto como la vida porque es una sola Desde tu cocina, alumbraca y pistola Te disfruto como la vida porque es una sola Y no se embola, medio controla, cuando rebota su cola Y disfruto como la vida porque es una sola Pfff, medio pedazo de corte, hermano Es un palito que... Las cosas como son, basta Desde tu cocina, alumbraca y pistola Asilamos, no importa si nos vieron Qué rico como tus labios con los míos Se unieron te de sano coraje Aunque el mío me lo hirieron Ves que soy bueno o aunque conmigo no lo fueron Por cierto, esto ya es de los últimos temas para que Marciano saque el EP para que saque el álbum o eso tengo entendido Joder, tío Me dan ganas de dar un like, pero no hay like ¿Sabes? Es un palo Es muy buen tema Me encanta, eh Me encanta, eh Y me gusta mucho Y no se embola Medio controla Cuando rebota su cola Te disfruto como la vida Porque es una sola Desde tu cocina Alumbra, calle y pistola Que duro Que duro El coche este ¿Qué es? Parece un Chevrolet, ¿no? Un Chevrolet Pero no sé qué es Es que esto, ¿qué es? Es un Chevrolet, ¿no? Un Camaro Un Camaro, si no me equivoco Es un Chevrolet ¿No? A ver Que ya me estoy poniendo en dudas a mí mismo Y eso no puede ser Coño A ver Camaro Coche O sea, es un Chevrolet Lo nuestro termina Pero mi negocio no Ahora vamos sin freno Que bueno que te fuiste Porque la billetera Y mi fusón de nuevo se llenó Tengo la billetera llena Estamos sonando para afuera Ahí está al lado Cotizado En el lugar que quiera A ver En breve Me compro Tocarme Va mejor Desde que te empecé A descansar La pasó bien Audi En breve Mercedes-Benz Esta parte creo que es la mejor, ¿eh? La pasó bien Audi En breve Mercedes-Benz Canto fatal La pasó bien Audi En breve Mercedes-Benz Billete Y solicitud de sien Ahora más pulento Me ve Es el típico tema que Que sí, que se pega mucho Es así Disfruto como la vida Porque una sola Desde tu cocina Alumbra que hay pistola Y no se embola Me descontrola Cuando rebota su cola Sí, loco Es muy pegadizo Muy buen tema de Marciano Muy, muy duro Tío Siento que últimamente Marcenec está soltando Los mejores palos Pero Tampoco son los que más views tienen ¿Sabes? A ver O sea No sé No sé Es que tenemos No se piquen 15 millones Entusiasma 18 millones Que pasa 25 millones Y luego tenemos Colores Por ejemplo Que es un tema Que yo a día de hoy Lo sigo escuchando Demasiado Que tiene 4,7 millones O sea Que tampoco es una locura ¿Sabes? A ver Es una locura Pero no son 25 millones ¿Sabes? No sé Me parece raro Temazo Temón Es un temón Es un temón Y se enbola Y se enbola Y se enbola Y se enbola Palitroque Ya está Bueno Señores Gracias por volver a la reacción Para mí es un 10 de 10 Este temón Bueno Gracias por volver a la reacción Gente Una vez más De darle un like A hacer el vídeo Explotarlo a likes Mi nombre es Mercedes Nos vemos en la próxima Chau